Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí. Seguimos en la estación siguiente, es que ahí está. Y no sé qué hacer con las paredes. Había pensado el otro día en modificarlo, pero es que igual este trocito ahí sí lo veo bien, pero es que pintar todo lo veo raro, la verdad, no me acaba de convencer. Y es que no hay mucho donde elegir. Las paredes en verdad no es que... Esta es igual, pintura blanca, esta me la voy a comprar porque esto es igual estilo cordero. Y ese decorativo igual queda bien. Algún huequecito, ¿no? Voy a mirar por aquí, a ver. Tengo el de madera que no me acabo de gustar. Esto es yeso decorativo. No, esto es la pintura blanca, me parece. Pintado esto, ¿te ves? Y esto entonces es el yeso decorativo. Bueno, mi decorativo no es. Vale, esto está pintado. Está pintado y... ¿de madera este hueco? Es que la verdad me pensaba que era otro tipo de listones de madera. O sea, no. Me gusta este, la pintura. O sea, quitar lo que viene siendo esto, lo ponemos de... de pintura. ¿Está pintado o no? Que en verdad da lo mismo, ¿no? Porque... Queda más o menos... La actuación queda... Un poco igual. Voy a quitar las oficinas. A ver, todo esto. ¿Eh? Le pintamos las oficinas a la gente. Tanto ladrillo. Parece como que no está terminado. Ahora ya... Me va gustando más. Vale, esto no sé ni si está pintado. Es que no sé si puedo acceder ahí. Vale, me queda este despacho. Y el piso de arriba... Lo puedo pintar también. Esta puerta... Uy. A las 12 y 34. A saber de qué día. Vale. Parece otra cosa ya la oficina esta, ¿eh? Entonces se pinta también. Ah, mira. Queda mejor. Vale, esta también la voy a pintar. Mira, queda mejor y todo. Oye, qué nivel, ¿eh? Vale. Eh... Daría por pintar esta también, pero ya no quedaría igual. Seguramente. Vale. Voy a empezar a mueblear cosas. ¿Qué necesito aquí? Cubo de basura, tres papeleras. Me voy a quitar cosas de encima ya. Máquina de expendedora de alimentos, dos. Eh... Lo que... No sé. Una de estas encuentra esto también, ¿no? Y decoración siete, o sea, siete plantitas. Vale. Siete plantitas de estas. No, siete, siete. Ahí. Que van a quedar mucho mejor ahora con la pared blanca esta. Eh... Y esta también la voy a pintar de color blanco. Que va a quedar mejor. Mira. Ahí. Mucho mejor. Vale. Eh... Papeleras. Una ahí. Otra ahí. Las máquinas de estas de comida, no sé dónde las voy a poner. Esto y esto era lo mismo. No sé si esto... No, esto va a su... Eso es otro... Dona diferente. Pero también me piden máquinas de estas de comida. A ver. Entre verde. Ahí. Y... Vale. Y ahora plantitas. Plantitas como si tuvieron mañana. Plantita por aquí. Plantita por aquí. Por aquí. Aquí. Claramente. Plantita por ahí. Una en esta esquina. Me quedan dos. Eh... Aquí voy a poner uno. Que se ve un poquito verde. Y... Me faltaría otra. ¿Y dónde pongo yo? Otra. Eh... Aquí. A este lado de la máquina. Vale. Pues lo que viene siendo esta zona. Solucionado. Aquí. ¿Qué me pides? Cubo de basura. Una papelera. Bien. Máquina de alimentos. Eh... Esta. Por ahí he puesto de la otra. Pancos y sillas. Dos. Eh... Ah, bueno. Puedo poner de las azules, ¿no? Que igual pegan y todo. Aquí. Vale. ¿Qué más? Tengo dos. Y dos plantitas. Entonces. Papelera. Por aquí. Eh... Máquina de alimentos. Eh... No sé. No hay mucho hueco, ¿eh? No me dejas mucho margen aquí. Bueno. Aquí. ¿Cómo va esta máquina? Eh... Ah, vale. Eh... Ahí. Ahora. Banquito. Por aquí. Y este banquito. Eh... Ahí. Y ahora plantitas. Eh... Aquí una. Y... Allí. Aquí. Aquí al otro. Vale. Mmm... Una terminada. No sé si en el lavabo me quedaba aquí. Cuatro cosas del lavabo. Ah. Falta en baños, ¿no? ¿La luz está encendida? Sí. Yo no me acuerdo si os quite baños de aquí o no. Elementos de baño. Necesito cuatro cosas. Bueno. Pues puedo poner... Espérate. Vale. Mmm... Puedo poner... No hace falta. Pongo cosas de estas. Dos de esto. Dos de estos. Y un cubito. Ahí no. Uno. Vale. Cubito de... No. Eh... Voy a poner la de estas. Una ahí. Otra ahí. Eh... Lávago terminado. Vale. 50%. Bien. ¿Qué me han dado? Es una estación de esquí. ¿Qué pinta una estación de esquí? Vale. Aquí. ¿Y eso qué es? Eso es de la maqueta seguro. Eso tiene pinta de ser de la maqueta. Vale. Aquí vi... Vale. Esto me pagan... 10 cosas. Necesito... Eh... Las paredes. Vale. Necesito... Una... Necesito... Uno de esto. Ahora necesito... Una... Dos puertas y una paredes. ¿No? Si yo... Eh... Mira. He calculado bien. Vale. Entonces... ¿Esto cómo va? Es que esto va... La puerta de esta engaña. Vale. Esta está puesta, ¿no? Entonces... Pongo esta. Ahí... No cabe, ¿no? Esto... ¿Cómo he puesto yo esto? A ver. Y aquí... Falla algo porque... No cabe esta puerta aquí. No, no, no. Ni de coña. Eh... Tengo un problema. Claro, ¿cómo pongo yo esto aquí? Si no lo puedo poner. No puedo poner eso ahí. Entonces... Lo único que puedo hacer es... Pongo... Esta para ahí. Dejar un hueco aquí en medio. O ni eso. Oye, ¿qué era más raro este, no? Por nada, pero... ¿Por qué el mío está como deforme? Es más... Claro, y las puertas mías no se abren. Ah, bueno. Aquí puedo poner un... Menos mal. Aquí hay. Y aquí no hay. Necesito otro de aquí. Pues no entiendo, ¿eh? ¿Por qué... Está tan... Deforme esto. Pero bueno. Lo único que me dejan hacer. Pon esto ahí. Qué bueno. También le puedo poner una de las... Que están hechas ya. ¿No? De estas. Pero no encaja. Eh... Vale, jaboneras. Dispensador de jabón. Dos. La puerta esta la voy a vender. Porque no la quiero para nada. No me vale para nada. ¿Verdad? No. Eh... Cubo de basura. Vale. Y me faltarían cuatro cositas más. Me faltarían... Eh... Pongo tres de estos que no sé dónde... Aquí. Bueno, aquí se pueden poner unos urinarios. Espérate. A ver. Que igual solucionamos un poquito la cosa. Esto lo giramos por aquí. Ponemos... Eh... Dos por aquí. Vale. Vendemos este. Me pillo dos de estos. Compramos una pared de estas. Y con esto debería... Me sobrará algo y todo. Eh... Bueno, en verdad... Esto debería ir... Necesito dos paredes ahora de piso. Había pensado yo en la separación de la pared... Claro. Había pensado yo aquí. Este... El que esté lavando las manos... Vale. Lavabo terminado. Eh... Lavabo terminado. Estación terminada. Y ahora me quedaría... Bueno, me quedaría esto lo más gordo, ¿no? En verdad. Diez bancos. Vale. Pues diez bancos... Pero... ¿Cuál pongo? Voy a poner de estos. Yo no los he usado todavía. Cubos de basura. Diez. Vale. Bueno. Dos. Diez por aquí. Máquinas pendidoras de alimentos. Dos. Una de Coca-Cola... Cola o de lo que sea esto de cola, no sé qué. Y otra de comida. Eh... En verdad hay un montón. Hay una de café, ¿no? No había visto yo la de café. Eh... Máquinas de billetes. Dos. Dos. Cuatro relojes. Bueno. Cuatro relojes que van... Eh... ¿Y qué más? Y plantitas. Ocho plantitas. Para cambiar un poco... Voy a poner de estas. Vale. Yo espero que haya espacio suficiente para todo esto, ¿eh? Uno por aquí. Yo lo voy colocando un poco así... ¿Cuántos me quedan? Tres. Vale. Esto por aquí... Pues me van a faltar... Para que sea un poco estosimétrico, pero bueno. No pasa nada. Vale. Me queda uno. Lo pongo aquí. Tampoco tienen que tener dos iguales, ¿no? Ahora papeleras. Las papeleras aquí, cerquita de los andenes. Una por aquí. De allí... De allí... Pongo... Otras dos... Por ahí. Vale. Me quedan cuatro. O sea, puedo poner... Ahí una. Otra. Y aquí... Otras dos. Porque de allí, en teoría, vienes de la estación. No hace falta. Vale. Máquina de comida. Aquí. Las voy a poner aquí cerca. Recién sale de la estación. O bueno, allí al fondo. Allá al fondo, al fondo. O las puedo poner por aquí en medio. En medio, ¿no? Lo suyo sería en medio. Aquí. Una en cada lado. En medio del túnel. Esta por aquí. Esta por aquí. Y ahora una máquina de billetitos. Al lado. Y la otra... Tengo dudas de ponerla allí. Al principio. La pongo ya al principio. Por aquí. Ahí. Vale. Relojes. ¿Sí? ¿Que me pagan? Sí. Ahora unos relojes. A ver si me deja ponerlos. ¿Me puedo ponerlos en la columna esta? Bueno, pues lo pongo ahí. Uno ahí. Lo voy a poner. Ahí. Yo creo que aquí en medio. Ahí. Me falta uno. ¿Dónde pongo yo este? Allí al fondo. Aquí. Bueno, ahí he puesto este, pero este lo cambio. Este lo pongo ahí. Igual que aquel. Y este. Me lo llevo. Y lo pongo. Puesto. Uno allí. Se lo toco aquí. ¿No? Está todo bien puesto. Vale. Plantitas. Y para eso he dejado hueco por aquí en medio. Para poner esto. Una aquí. Esta aquí. Que le da un toquecito de color verde a esto. Esto por aquí. Por aquí. Aquí pongo una. ¿Cuántas me quedan? Tres todavía. Pues pongo una ya al fondo. Y las otras dos. No tengo ni idea. Pero les encontraremos sitio. Una aquí. Esta no la voy a poner ahí porque está muy cerca. Aquí, ¿no? Aquí una. Y me faltaría otra. Tiene que haber un hueco por ahí, ¿no? Que no haya visto yo. Aquí. Vale. 66% de estación. No vamos mal. Ahora me faltarían en teoría los andenes. Que son tres andenes. Vamos para arriba. La basura estaba toda tirada. Si no recuerdo mal. Venga. Cubos de basura. Me pides. 6. Panel de salidas. 3. A ver. Espérate. ¿Puedo engancharlos en algún sitio? Voy a probar a enganchar uno de estos. 2. ¿Funcionas? Ah, ya hay uno ahí, ¿no? ¿Eso no es un panel de salidas? Sí. Hay uno. Oye. Hay uno en cada lado ahí, ¿no? Entonces yo, ¿qué pongo yo aquí? ¿Qué quieres que ponga yo aquí? ¿Sí están puestos ya? Bueno, aquí no. ¿Qué puedo poner uno? No, pero es que el resto están puestos. O sea. Un poco de tontería poner ahí. Bueno, pues pongo de los otros. Voy a poner de estos. Vale. Paneles. ¿Qué más? Máquina de billetes. Una máquina de billetitos por aquí. Y máquina espendida de alimentos. Pues voy a poner la del café que no la he usado. Vale. Mira que bien me va a venir esto. ¿Sabes? Aquí puedo poner la máquina de alimentos y la de billetes. No. Pues no me viene bien. Esa cosa ahí. La voy a poner aquí. Aquí sí la puedo poner, ¿no? Esta por aquí. La de café. Vale. Oye, mola. Vale. Y ahora ponemos una papelera aquí en medio. Y. Más papeleras. Hay una. Esta estación en verdad no pide ni mucho. Pero. Gigantesca. Entonces hasta que terminas de colocar todo lo que te pide. Te puede dar algo. Allí. La columna esta. Pongo. Otra por aquí. Allí al fondo. Otra más. Y los paneles. Ya veré. A ver dónde los pongo. Ahí. Y me falta. Me faltaría una. Y la voy a poner aquí. Vale. Paneles. Los paneles estos. Estos paneles me parecen tan cutres. Yo nunca los quiero poner en ninguna estación. La verdad. Pero bueno. La otra la voy a poner para allá a fondo. Esta la pongo. La pongo aquí. Vale. Pues esta andén entonces está terminado. Andén 1. Terminado. 70%. Vamos al andén 2. Que básicamente me va a pedir lo mismo. ¿No? Me imagino. Cubos de basura. Vale. Entonces me pides lo mismo. 6 cubos de basura. 6 papeleras. El 6. Vale. 3 paneles de salida. Que voy a mirar porque no vaya a ser que. Vale. También están puestos esos. Y uno por cada lado. Igual hay alguna columna que no tiene. ¿Qué hay? Ahí también he visto uno. Aquí también. Aquí también. Aquí parece que no hay. ¿No? Bueno. Pues ahí parece que puedo poner uno. O dos. Vale. Pues pongo dos ahí. A ver. Si me dejan. Porque a lo mejor no me dejan poner estos. Yo lo voy a intentar. ¿Eh? Yo lo intento. A ver. Eres capaz de ponerte. Se te ha puesto en verde. Ponte ahí. Ahí. Uno por aquí. Y luego pues pongo uno de los otros. De los que no me gustan. Pero. Ahí. Vale. Y ahora necesito uno de los. Estos. ¿Qué más? Me falta algo, ¿no? Me faltan cosas. Máquina de billetes. Una. Y máquina de alimentos. Otra. Esta en verdad. Esta vacía, ¿no? Pero bueno. Vale. Puedo colocar ya cosas. Voy a poner una papelera por aquí. Aquí puedo poner otra más. Aquí pongo otra más. Me quedan tres. Aquí no puedo poner ninguna. Pero la pongo. No, aquí no. Ahí voy a poner la máquina. Aquí sí pongo una. Y aquí pongo otras dos. Pongo una ahí. Y la otra. Pues aquí al lado de los asientos estos. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora. Aquí pongo la máquina de los billetes, como dice en el otro andel. Pues a mí. Está el suelo. Este es un poco raro. Está como. Está mal hecho esto, ¿no? No sé. A ver. Que me falta. Bueno, hay un pedazo de máquina. Como un montón. Bicho este. Vale. Que me falta el panel. Panel. ¿Qué? ¿Dónde? El panel tiene que ir aquí. Entre medio de los. Teoría de los. Ahí. Vale. Segundo andén. Veo yo que. No sé. Estoy empezando a tener mis dudas de que. No me faltan cosas por ahí por hacer. Porque. Ojo. Y ese tren. Yo quiero ese tren. A ver. Estoy empezando a pensar eso. Que es que veo que. Que me falta muy poco. Porque faltan cosas en un andén. Y me falta mucho tanto por ciento. Demasiado tanto por ciento. A ver. Otros seis. Paneles de salida. Otros tres. Ya veremos. A ver. Y aquí. ¿Dónde puedo? Porque estos están puestos ya también. Me la pongo de los normales y listo. ¿Sabes? De estos. Tres paneles. Máquina de alimentos. Una. Esta. Y máquina de billetes. Otra. Aquí no me piden mucha cosa tampoco. A ver. Vamos a. Ah, que me faltan cosas aquí por tirar. Eh, eh, eh. Un momento. Claro. Me faltaba basura aquí. ¿La basura? La basura. Pero no ha subido mucho. No sé. Claro. Yo no sé si. ¿Tendría que desmontar esto? Es que lo mismo. Tendría que desmontar esto. Y yo estoy. No he hecho nada. No. Me lo hubieran dicho, ¿no? Como misión. Me lo hubieran dicho. Desmontar. Las cosas estas. Eh, eh. Vale. Veo la vía. Veo vías ahí. Veo vías en mal estado. Eso. Eso. Eso no me había dado cuenta yo. Esto. Claro. Esto está ahí todo. Bueno. Pues ya sé cosas más que tengo que hacer. Voy a terminar. A ver. Vamos a colgar esto. Voy a ir colocando papeleras. Y luego. Rematamos las vías. Y esto que. Ya sabía yo que me faltaba algo por ahí. No tenía lógica que. Que con el 70 y algo por ciento. Claro. Y esto. ¿Dónde? Esto en teoría es que no se usa. Entonces no. ¿Dónde pongo yo papeleras? No sé dónde poner las papeleras. Falta otra. Pongo una aquí. Que claro. Me han quitado la mitad del andén. Pájense. Pájense. Una ahí. La otra subida. ¿Dónde está? Allí. La pongo aquí. Y la otra. La otra. Allí al fondo. Esta la pongo aquí. Ahí. Y máquinas. Vale. Máquinas. Máquinas. Entre medio de los dos. Lo que pasa es que no sé si yo la voy a poder poner. Como está la bolsa de basura no veo. Vale. Yo pensaba que había tirado todas las cosas ya. Resulta que ahora aparece aquí una bolsa de basura. Que ni me había dado cuenta que estaba aquí. Menos mal. El stand. El stand es importantísimo para esto. Cuando no ves nada. No había otra bolsa más. Solo había dos. Me daba la sensación de que había visto yo. Pues nada. Esto hay que ir a tirarlo allí. Al. Al de la izquierda. Me da rabia porque es que está lejos esto. Yo pensaba que había tirado ya toda la basura. O sea. Me di una paliza el otro día. Al tirar toda la basura. Para dejar hoy solo decoración. Resulta que. Había unos pales ahí. Que yo no sabía que estaban ahí. Pero bueno. Son dos bolsas solo. En principio. Vale. Pues 78%. Se supone. Que todo lo que me falta. Es. Arreglar vías. Que tengo que mirar. Porque seguramente. Entre los andenes. De los otros. Seguramente habrá más. Porque veo muy pocas vías. Para eso. Me sigo viendo. Mucho. Mucho tanto por ciento. Para tan pocas cosas. Sí. Yo. Lo dije el otro día. Y lo sabía. Tío. Me tiene que aparecer algo. Yo cuando. La decoración. La veo muy poco. Me aparecerá. Algo raro por ahí. Algo que me faltará. Bueno. Tenga todo decorado. Y. Efectivamente. Aquí tenemos vías. Esto. Esto no se quita. ¿No? No. Bueno. Voy a. Cambiar los palos. Primero estos. Bueno. Hay unos. Algunas. Hay unos cuantos. Bueno. Hay bastantes. Vale. Pues. Igual. Igual. Llego. Ah. Por eso está la vía. Ah. Empiezo a pensar. Ya sé por qué. Estaba esto cascado. O sea. Estaba en las vallas. Estas aquí. Claro. Porque entre medio de las dos. Está esto. Pues. Mal. 82%. Bueno. Va subiendo rápido. O sea. Me pasa. Me quedará. Poner. Pasar la lija. Ahí. A ver. De vaya a vaya. ¿No? Ahí. Pues ahora. Llego la lija. Y a lijar. 73%. Yo espero. Yo espero. Espero que. 84%. O si vamos a. A 1% por vía. No sé yo. Lo peor. Esto no estaba. Ah. Me dejó un trozo de madera. Me dejó un trozo de madera. Vale. Esto por aquí. Luego lo soluciono. Voy a centrarme en las vías. A ver. Cuando las termine. Ahí me he dejado otro de madera también. Estoy viendo. Mira que le da al escáner. Todas las que salían en rojo. Les he dado. Para sustituir. O sea. Para sustituir. Me quedará una vía. 105. Vale. Que hay un montón. 85. Venga. Este es el 86. No. Pues mal. Mal voy. Vale. Me queda. 2. Veo. Aquí. Me fallan las cuentas en algún sitio. Mi imagen. No veo que suba esto. No sube. Veo que no sube. Vale. 86. Bueno. Pues ya que estoy. Vale. Yo tengo el tren este raro. ¿De dónde estaban las maderas? Bueno. Se ven a simple vista. ¿No? En teoría. Vale. Esta es una. Me falta otra por aquí. ¿Esto no era una? Hasta aquí. Vale. Ahí me he dejado otra aquí. Y vías. Todas estas vías. Un 14%. Lo veo difícil. Pero. Imagino que me quedara en el otro andén. Alguna vía más. Así que con eso. Debería valer. No muchas. Tampoco. Pero. 87. Espero que no haya muchas. Por esto. La verdad. Se hace un poquito pesado. Lo de las vías. Yo creo que sería más fácil. Cambiar la vía por una nueva. Que es. Que esto. Por cierto. Me acabo de dar cuenta. Estoy forradísimo. Tengo. 152.000. ¿En serio? ¿De dónde salgo tanto de dinero? Yo he preocupado por gastarme aquí demasiado las estaciones. Vale. Me quedan dos railes. Este. 88%. Pues me queda alguna vía en el otro sitio. Bueno. Por aquí me quedan también. Me tienen que quedar varias vías. Bueno. Esta está hecha polvo. Vale. Entonces. Este andén está terminado. Me falta. Voy a mirar. Porque es que. Tiene que haber algo roto aquí. Tiene lógica. ¿No? No tiene sentido que no haya aquí nada. Que cambiar. No hay nada. No puede ser. Es imposible. O sea. ¿Y de dónde salgo yo el 12% este? Ahí. Vale. Por aquí. Por aquí no es. No hay vías que cambiar. Sí. No. Esto está ya como. Si hubiera estado. ¿No? No sé. ¿Qué miro? Estas vías a lo mejor están por aquí algunas. Porque por aquí. Me echas de la estación. ¿Verdad? O no. Por aquí directamente no me dejan ni pasar. Como un muro. ¿Qué falta? Ahora sí me. Ahora sí que estoy un poco rayado. Pero ya. Ahora ya no sé. ¿Qué más? ¿Qué le? Ah. El vagón este. No. Este vagón no me deja subir. ¿No? Ah, sí. Sí me deja subir. Vale. Pues aquí. Vale. No entiendo por qué tengo que arreglar el vagón este. Está hecho polvo. Pero. Pero vale. Yo lo reparo. Pues 89. Bueno. Nos vamos acercando. Nos vamos acercando poco a poco. Va. Hay un montón. No me había dado por mirar el vagón. Pero aquí. Viendo lo que he abandonado. Podría ser perfectamente. Me falta alguna ventana también. Y no sé qué más. Ah. Por fuera supongo. A ver. ¿Qué más me falta? Basura para recoger. Vale. Pues hay un montón. Y la basura para recoger. No sé dónde está. Todo esto. Todo eso para. Wallah. O sea. Hay un montón. Y todos rotos. 92. Venga más. 92. No. Qué. Era. Era raro. Que no me dieran más vía. Yo pensaba que las. Vías de los. Granden. Estarían fastidiadas también. Y que era eso. Pero no. Resulta que es un vagón. Que está aquí. Tirado. Que no lo quiere nadie. Y que. Lo tengo que reparar. Muy bien. Nada. Para eso estamos. La linterna. Se les ha olvidado. Y de verdad. Una linterna. Para estos sitios. Que tampoco pido tanto. A ver. 23. Bueno. Entre carreo. Ventanas. Lo veo justo también. No. Imaginando. Es que no veo nada. No veo. A ver. Se supone que era basura. Para recoger. 94. Bueno. Incluso me van a dar. Una bolsa verde. Seguramente. Hay que reparar algo aquí. Esto no tiene luz. Me van a dar una bolsa verde. Para tirar. Porque hay un montón de cristales. ¿Ves? Ahí está. Están todas las ventanas rotas. 96. Eh. Dos más por aquí. 97. Voy a intentar. Tirar la bolsa de basura. De dinero. 98. Buah. No sé. Yo si lo voy a conseguir. Vale. 11. Más que van a dar 11.000. 99. Aquí me falta. En teoría no me falta nada. Entonces. Pero había cosas para. Ponía basura para tirar, ¿no? Basura o grande. Vale. Eso tiene que ser la bolsa esa que tengo ahí. No. Perdón. Hola. Quiero salir. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Solo se puede salir por allí? ¿Solo sale la bolsa esa? Pero yo. Por aquí ponía basura para tirar. Y ahora no la veo. A ver. Mi bolsa verde. Me la has tirado por aquí, ¿no? La bolsa verde. Allí. Vale. Pues. Esto es otro. No. Eso no sé qué es. Pues este debería ser el 100, ¿no? Porque más de estos no hay tampoco. No me acuerdo yo si estaba esto muy lleno o no. A ver. Pues no, no. No anda a subir al 100. Aquí me falta algo. Me tiene falta algo por algún sitio. Ah, esto, ¿no? Es una escalera de estas. Me repara en algún sitio. Esta, esto, esto. Esto tiene que ser el 100. O no. O no. Bueno, ¿y aquí estás? Pues no, no. Oye. Es que ya no hay nada más. Y la locomotora está bien, ¿no? La locomotora estaba todo arreglada. ¿Qué será el 1% que me falta? No tengo ni idea de qué es el 1% que me falta. Pues esto está todo reparado. Como no hay unas vías por aquí o algo. A ver, esto. Yo no sé dónde mirar. No tengo ni idea de dónde mirar. Este... Está difícil esto. No me marca nada. Esto no es, ¿no? ¿Es algo de la estación? Pues ahí estoy. Lo he mirado todo ya. Me he dejado algo por tirar en algún sitio O algo A ver Escanear Esto lo reparé Las cosas las reparé Así que eso no es Pues no tengo ni idea Claramente algo me falta Pero no veo el que Y tampoco el scanner me lo dice Bueno, yo voy mirando Nada, que no A ver Algo que me haya dejado por aquí Posible que me haya dejado algo por aquí Aunque esto dice que no Una vía Me haya dejado una vía o algo Un palo de estos Posible que me haya dejado algo Con el ansia de terminar Posible que no Que me haya dejado una vía O algo No lo entiendo De verdad que no lo entiendo Súper raro esto Que porque está todo completado Está todo puesto Verdad Está todo puesto Aquí en la calle Igual me he dejado algo No No me he dejado nada Por aquí Y por aquí No Vale, no, 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 no No De verdad En la oficina Que no haya visto bien Que pidan algo Y yo me he colado Que ninguno pedía nada O que haya algo sucio Por ahí Ah, mira, 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 mira Mira Sí No me digas que es esto No Está al 99% Eh Eh Hay cosas para sustituir ¿Dónde? ¿Dónde? Se supone que hay cosas Para sustituir ¿Y dónde están? Pues yo no las veo Pues esto no es, ¿no? Y No lo entiendo Esto está bien Ah, no será las luces De aquí, ¿no? Ah, mira, aquí Madre mía Bueno, pues yo creo Que arreglar unas cuantas Lleva al 100% No creo que tenga De arreglar todo Ah, bueno, puertas Oye, pues yo la puerta Estaba había visto bien No es por nada Venga, 100% Ahora sí Ahora sí Ay, me pensaba Que no terminaba nunca La estación esta Me estaba volviendo loco Eh, ya me estaba Volviendo loco Pero ya 100% A ver Al DN Es muy bonito Todo y eso Vale, allí no voy No voy a llegar hasta allí Porque ya hemos Hemos estado allí Un montón de tiempo Otro, otros logros Bien Buen ritmo Llevamos Buen ritmo Llevamos ya Un montón de estaciones ¿No? Nos quedan ya poquitas Vale ¿Qué estación nos toca ahora? Ah, la de esquí La Esto es una estación de esquí Estación colinas rocosas Pero esto no son de estaciones de trenes ¿Por qué me mandas ahora A la estación de esquí? No, no entiendo por qué Motivo Eh, y aquí me han dado algo ¿No? Porque yo he visto que se había desbloqueado Algo que parecía una maqueta Parecía un campo de Parecía esto Un campo de maíz Si era por aquí Bueno, ahora tengo Ya todas las luces encendidas Será una cosa de estas De la montaña Lo que sea de bloqueo O de este lado No, no, no Si parecía esto De aquí Bueno Eh Y tengo más cositas aquí Eh, eh, eh Esto no me han dado nuevo Me parece Pues nada Lo voy a dejar por aquí El siguiente día empezamos Estación nueva Eh, la estación de esquí Ya veremos a ver Que tengo que hacer ahí Y pues nada Como siempre Pues ya sabes Si te ha gustado Le das a like Si te suscribes Eh, pues ayudas al canal A que siga creciendo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau Chau